¿Quién es esa mano arriba? ¡Eh! ¡No es que policámoslo arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno! Es un cínico Yo lo alverso como lírico Cuando rapeo yo no sueno típico Hoy me vuelvo terrorífico Porque yo no soy pacífico Ni cuando me fumo un índico ¿No escucharon? Lo que hoy día suelta garra Es lírico lo caso entre mis barras Hoy ten cuidado Tu rap es solo morbo Traigan al clap Ya estoy masacrando el bombo ¡Ay! No necesita clap psycho Yo solito hoy día te parto Soy su hermano mayor improvisando Porque hoy día yo me quedo con tu cuarto Pero tiene mi cuarto de libras, ¿no? Quieres lo mando al cuarto donde tienen las tinieblas Hoy día te quedas con mi cuarto El mío de 8x8 Y así está bautizada las tinieblas ¡Oh! Mi rima ya le está durá Por eso hoy día te voy a estrangular Como Drácula No vengas de la tiniebla Que tu cara es de piedra Te ha tocado contra Dabura ¡Ay! No es Dabura Me quiere escupir Pero entonces no le entiende Porque sabe sufrir Me dice que tiene las rimas Yo soy Godfake Y la matándote en tu casa Bienvenido a Canterville Pero tú haces comedia Soy Drácula Y te traigo la tragedia Te rompo la arteria Su freestyle Tiene menos sangre Que un zancudo con leucemia Y ahora entiende la oración Este lo nota Parece ser que aquí se explota Mira huele la derrota Creo que es lo que quieres Tu estilo y tu boca Ahora se nota Pero te lo sientes Como estoy improvisando Y este es de patente El día de hoy te voy a reventar los dientes Pero ya estás acostumbrado A la derrota para siempre Es lo que se dice Te juro que tengo versos Y también tengo matices Miren todo lo que dice Estoy preocupado Porque la derrota me persigue Último Que no lo viste Si estás triste Estás listo Para este fucking piece-tick No puedes hacer nada Y dices Que esta es tu derrota A la verga A los actrices Cuando pongo estilo Con mi gloria Me pongo en la mano Porque entro en la memoria La diferencia de la trayectoria Es que la peor de mis derrotas Es la mejor de tus historias Así que cállate Porque representa Me recuerdas al Barça Porque íbate tranqui Ganaste 3 a 0 La pasabate tranqui Pero no sabía Que quedaba la vuelta en Anfield Loco Como lo pongo en el pit No tienes nada que hacer Y menos para partir De hecho eres como Cinedine Zidane hermano Porque pasas facturas Antes de rotar demasiado Así que hermano No sé que me has costado Si cuantos los rimos Lo elego al cuadrado Primo Yo tengo melodía Yo no soy derrotado Yo aprendo cada día Tiempo Pobrecito el necio Si quiere darme clase Primero termina el colegio Dale pelotudo Se me hace grande Y en su casa Su hermano le limpia el culo Me lo limpio solo Yo soy el heredero al trono ¿Entiendes? ¿Quieres que te explique cómo? Tú ya te cagaste solo Y desde ahora en adelante Vas a estar en situación de abandono ¿Qué dijiste? No entendí ni una rima sola ¿Qué dijo ese carajo? No es mi broda De la calle la nombra De la calle hablan todas Que te calles puto Porque la calle siempre habló sola Hombre No es que no tienen lo necesario Que yo soy bueno Yo soy un halcón milenario Y que del balcón Miren varios Que trueno en malo Yo soy una leyenda Soy legendario Ahora me la dijiste dos veces Esa como MC Mirarle al guacho Todavía es un aprendiz Yo soy de la boca Claro como decís Y vine a cerrarme la boca Frente a tu país Hombre Hermano Este no se percata Yo sería The River El líder de Tocatas Y en realidad Si hablo de River Es porque te se percata Que no me interesa esto Yo me río de la plata Yo me río de la plata Son sus críos que no se percatan Y en lo mío Porque no rampió por plata Es como River Ahora que lo pienso Solo pasa un año Y se va para el descenso Pero si tú eras El que estaba descendido Y te volvieron a poner Aunque eres muy aburrido Pero ahora ya no te vengan Te volviste repetitivo Y ahora estás retirado Después de perder conmigo Si, yo estaba descendido nena Estaba en mi casa pasando Millones de problemas Pero gané el trofeo Me gané la cadena Voy diciendo muy bien Felicidades Y el teorema No, yo a nadie felicito Me felicito a mí mismo Si compito Porque yo sé el tiempo Que le dedico Y hoy día los cabros chicos No te van a dar los gritos Pues se cambian los papeles Y yo soy el favorito Vos no sos el favorito Ey Si quieres esa rima Te la compito Me parece pibito Que pensaste mal Vos no sos el favorito Vos sos el local ¿Cómo? Si, soy el local Y esta loca Lo escribió Pa' poderla tirar Yo soy el local Y no me aprovecho de eso Pa' hablar de la boca Todo el rato Y sin progreso ¿Qué dices? Si todos sabemos Que es el local Enfrente de tu país Su país me la grita igual ¿O no sos fly de chaval? Solamente es un cabrón chico Soñando ser chichigán Hermano Yo... ¡Oh! 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 Tienes el flow más leve Te agredo hoy agrede No puedes hacer Este flow bajo Que tu flota llueve Haces estructuras Eres más agregor Te metiste en tu terreno Soy Mayweather ¿Ves que? Yo tengo la rima buena Por eso es la verdad Mis misiles van directo Lanzo proyectiles y proyecto Es Aguirre y Héctor Mata a mi discípulo Pero no al maestro ¿Ves? Yo tengo el rap en el micro Siempre que yo canto a los MC No te capito Eres el líder en el loop Pero yo soy Liverpool Y me acostumbro a derrotar al favorito No sé si entiendes mi hip hop Siempre que rapeo me distingo Creen que teorema le gana rico Voy en contra de la corriente Soy el teorema de Kirko ¿Cómo? Algo de algo matemático Porque yo soy un problema Al hebraico Pitágora murió en un campo de haba Y teorema va a morir En mi campo semántico Última Mi rabia te dejo ya Por eso hoy día de seguro te aboya Te estás tocando la guata Sabes, madafaka, que gané Y te quedaste con hambre de victoria Diez Oh Cómo Se las damas en tres Vamos a empezar con esto es desagradable Pero déjame que hable Voy a empezar utilizando el sable Yo soy tu padre Lo dejamos acá afuera Para que te des cuenta de lo que a ti te espera Vera ramera Mi estilo aquí pa' que lo lamas Yo soy el hombre que te lanza llamas Pero yo procuro ser un asesino y ser el representante del futuro Habla de asesino que inmaduro Le gusta que le den por atrás porque tiene su lado oscuro Este fue un respuestión que no lo imaginabas Tengo imaginación pero bueno Veamos que me encuentro El mago enmascarado Te lo hizo de nuevo Me lo hizo de nuevo ¿Sabes qué? Eso lo repruebo Hubieras hecho algo bueno Hubieras agarrado esta madre Porque te faltan huevos Así es como se hace Mira como viene con estilo y yo sorteo Yo hablo de mí en el rapeo Porque para ti yo soy un objeto de deseo Charro sin huevos que me vas a cantar Asesino no es muy bueno al improvisar Yo voy a ser su nuevo padre en esta nueva edad Porque tengo más huevos Saco a Jimmy del Correal Así se va de hijo de puta Una tras otra porque sé lo que les gusta ¿No te gusta? A veces tu cráneo resulta de manera injusta Pásamelo y te lo domino No sabes que esos son los poderes del asesino Así lo sabes, ya lo ves Pa' que no vean que fue trampa la primera vez Ahora, a la cuenta de... ¿Cuál me sale? ¿Cuál me pone pa' petar el beat? Estoy fluyendo, primo, porque sé que ya se sale Yo soy un agnóstico, chavales Porque quemo iglesias al igual que quemo rivales Primo, nunca tendrás todo ese flow Así que, loco, sé que vengo y ya te enseño Tú eres el acompañante de asesinos, todo risueño ¿Pero qué vas a hacer si ya te has quedado sin dueño? Loco, pillé este beat para hablar No tienes nada que hacer Y mucho menos pa' hablar Lo siento, primo, pero les arraso Yo, tú eres el principal, yo el alumno Ya no te hago caso, hey ¿Quieres pillar este rap? Estoy fluyendo porque el PRI te destruyo Te explico una cosa, pedazo capullo El último de los míos es mejor que el mejor de los tuyos Así que, cállate la boca No puedes joderme, capullo, y ya te pones La diferencia de los malos y los mejores Tú lloras por tu derrota, yo solo aprendo en mis errores Brother, quieres rompear si te lo hago Me estoy fluyendo porque primo en el patrón Sabes por qué soy el mejor Soy de los que suben el promedio del nivel de esta competición Tiempo A la cuesta de Sí, sí Hoy te reventaré las botellas Porque vengo con el poder de estrella La guerra de los clones que rima tan bella No es la estrella de la muerte Es la muerte de una estrella Él pensaba que podía el nivel Dame cortes desperfectos porque lo voy a hacer Han pasado los años, no puedes hacer Pasan los años y quieres parecerte a él Hijo de tu puta madre, ya nunca me pegas A la cuesta de Sí, pero lo que dicen me caga de risa Ganar las monedas, eso lo improvisa No está mal vender camisas Pero a los que rapeamos chido nos pagan sin improvisar La diferencia entre nosotros dos Así que conmigo tú no te sientas de cabrón Y no está malo trabajar Pero por lo que te pagan aquí te deberías de retirar Así que eso a mí ya no me nunca hablar Me quedan los cuatro para masacrar Esta cosa no se brilla Gracias Mérida Nunca había tenido una batalla tan sencilla Última, última Última para acabar Muchas gracias Caillou Pero nunca la voy a contar Caillou, es que me quieres observar Acá hay un Caillou y acá uno que no se quiere bañar No, tiempo Rúido fuerte Mérida Rúido fuerte Oh, oh, oh Sí, sí, sí ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el Dread? ¡Oh, tú, 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 tú! Me trabo tres de cuadrafrase y cual hay Al fin y al cabo no era voces que competía con el hat Creía mi país para conocer a Ulisarraf Se escribiría un minuto y lo pondría como una excepción de freestyle En serio, esto ya te contrarresta Que yo estoy en la cresta y el Stuart me molesta A mí me llaman el cero del azar de la ruleta ¿Sabes por qué? Porque vengo pa' romper las apuestas Océano, no me molesta, broda Soy el océano, voy en la cresta Hola Te manejo y te manejo a mi hora Pendejo, estás lleno de complejo El punte no funciona Oye, tú te trabas y espero que aprendas Espero que leas un poco y espero que lo comprendas Se pensaban que no ganaría esta leyenda Pero puto, vamos a ver a quién le huele más la verga ¿Qué decís, hermano? Esa es la verdad Usa jerga de acá para ganar Me trabo, me trabo, no me paro de trabar Pasa que si gano lo hago con dificultad Así tiro de freeze y aniquilo con el sí Lo domino en cada beat Hoy arranco mis aquí Yo arranco ya cada problema de raíz He cogido la jerga del RC de este país Y sí, porque no tenés tus ordes Y no te queda otra que cambiar de roles Quieres sacar flow con funciones Le ponen uno en la de flow Y también en los otros patrones Otros patrones Sigo en las terminaciones Con determinaciones Alejandro lo compone Pone dones Y yo necesito flow a bordo dones Toneladas de flow es lo que Alejandro pone Voy hock pero verificado Aunque todas las frases que sueltas ya las he explicado No eres un anónimo Eres un sinónimo de frustrado Soy un sinónimo de frustrado Eso no es algo lógico No me ha quedado claro Tú aprendes a fluir skill Y en mí claro Pero solamente porque de mí te has influenciado No, de ti no me influencio porque tú eres un mongolo No iría a verte, no pagaría por ver tus bolos Eres un influencer, piensas que te quieren todos Pero llegas a casa, te sientas y lloras tú solo ¿Cómo? Llego a casa y me siento a llorar solo Como un influencer con tan doro Es verdad, tiene razón Él nunca acudiría a mis bolos Pero a mis batallas sí, te lo sabes todos Sí, sí que voy a tus batallas Pa' ver cómo la cagas en directo y no en la pantalla Pa' ver cómo te vuelves anónimo y te rayas Porque serás más anónimo cuando a segunda vayas Cuando a segunda vayas, evidente Seré un anónimo, eso es evidente Tú no vas a ser un influencer internacionalmente En la Internacional Anónimo, como siempre En la Internacional, ¿qué tal te va a ir? ¿Vas a insultar a tu gente? ¿Vas a insultar a Gacir? ¿Te vas a meter con Force o con el resto de Epsis? Eres la influencia y tu decadencia está aquí Sí, me he metido con el Force Me he metido con Gacir Bueno, con Gacir no es verdad Me he metido contigo por tu carita de piedra Y para decir mentiras mejor no digas ni mierda Última Última Punto Zasco te doy la del pulpo En conjunto Punto Ben es rapeando el mejor del mundo Un anónimo sin ánimo de lucro Y emo Tú también apestas a cuaderno en la batalla Porque quedas muerto como el niño de la pijama de Ryan Piño de la pijama de rara así ya viene al lado Él como cochinita yo lo he cocinado Por eso te meto pa'l horno ya estás acostumbrado Me metes pa'l horno y ya estoy acostumbrado Pero este va pero te juro que lo dejo de lado ¿Cómo me va a ganar este imbécil? Me maté al horno sin saber que yo era un Fénix Eras un Fénix sin prisa Lo único que tienes de Fénix es de ceniza Pero no improvisas cuando improvisas no resucitas lo que citas es causar risa ¿Cómo me vas a hablar de improvisadas? Si las rimas que tú tiras ya no son pesadas Aquí vale lo mismo una preparada y una improvisada Porque eres el MVP en cada jornada A mí no me vengas con este estilo de idiota Que quieres hacer flow pero tienes la papa en la boca Ese estilo es el pirurris Yo soy tres puntos como el maldito Steve Curry También apesta cuaderno Ya estoy matando Hace las vainas del infierno La verdad y que se manifiesta Mira como todo tu estilo en flow apesta En flow apesta Se manifiesta Mi estilo te gana y se va de fiesta Hoy quieres tomar esta orquesta Presta atención que mi rima te la encesta Soy certero, rapias por dinero Por eso tienes el flow de MC Dinero Se está burlando del flow de este rapero Como si fuera original copiarle a Cancerbero Le copio a Cancerbero, Mauricio Porque ese es su oficio Tú le copiaste a Cancerbero desde el inicio Pero no el rap en tirarte del edificio Yo del edificio no me tiren este día La verdad tú eres una porquería Orinaste la tumba de verse abstracto Esa rima la dijo Cancerbero en Jeremías Pero Jeremías salió después ¿Por qué no te fijas y analizas de una vez? Miren como es mi fan inigualado Está obsesionado con mi que tanto me ha estudiado No, 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 no